Anzuategui, personas encapuchadas, armadas, lanzando bombas, quemando vía pública. Quiero destacar que todas estas personas que estoy mencionando, estos datos, estos hechos que estoy aquí literalmente y de manera secuencial refiriendo, están detenidos. Están siendo procesados, aparte de ello quiero recordar que por la cualidad del delito que están ejecutando se pudiera vincular no solamente como en algunos casos pudieran algunos pensar de obstrucción a la vía pública, etc. No, aquí son actos de terrorismo, actos de instigación al odio, llamados de exterminio, de matar venezolanos. Los cobardes que, utilizando un doble discurso, vamos con nuestras familias a caminar, a ir a tal sede. ¿Ustedes creen en la realidad virtual de que están hablando que vayan con las familias a caminar? ¿Cuáles familias? ¿Usted está colocando, señora, a su familia de frente a estar quemando sedes públicas, a estar instando a matar, oigan bien, nuevamente, a quemar, como pasó con el caso de Orlando Figuera, seres humanos vivos por ser estos adversos a su política neonazi y fascista? Yo quiero entonces recordar y ratificar desde esta sede del Ministerio Público que este Ministerio Público no es el cómplice, impune, corrupto, cartel transnacional, delictivo que imperó en el pasado reciente. No, que incluso le dio carta blanca a todas estas laburías de asesinos demenciales que mataron funcionarios policiales y militares. Ya tenemos incluso la cifra de funcionarios militares y de cuerpos policiales heridos y lamentablemente ya estos delincuentes criminales mataron a un miembro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a tiros en el Estado de Aragua. Imperdonable estas acciones. Y aquí no va a haber la impunidad y la inacción que pudimos observar incluso en el año 2014 y que luego recrudeció en el año 2017 cuando vándalos encapuchados quemando sedes públicas intentando quemar también personas disparando no fueron procesadas. Recordemos eso. No fueron procesadas. Se les dio carta blanca y se decía que eran manifestaciones. Incluso estoy viendo con mucha preocupación pero no me sorprende a un medio televisivo de carácter internacional transmitiendo a estos encapuchados, gritando, mentando madre, amenazando a funcionarios que incluso se ven las imágenes en los videos que están mostrando el fuego, como están prendiendo llamas a lugares públicos y entre comillas le colocan abajo a los cuatro pelagatos que se ven ahí protestas en Venezuela porque no reconocen el resultado electoral. Mentira. En Venezuela no está habiendo protestas, oigan bien, sino focos de personas delictivas armadas cobardemente, repito, actuando encapuchadas para agredir, para crear un caos y quisieron ellos, no lo están logrando, que esto escalara a nivel nacional y fuesen hechos masivos para ellos incluso porque el mensaje de ellos es buscar que haya una intervención extranjera. Yo saludo la acción del Estado venezolano a través de la Cancillería de expulsar a quienes con la fachada de diplomáticos y siendo voceros de gobiernos extranjeros espurios desconocieron los resultados electorales que emitió, vuelvo y repito, el único órgano que existe en Venezuela y que en el mundo es lo mismo el Consejo Nacional Electoral en el caso venezolano que tiene la cualidad jurídica la competencia de emitir resultados. Aquí nadie va a aceptar ni a permitir la revisión de lo que implicó y lo que supuso aprovechándose que estaba a la cabeza de un poder, en este caso el poder legislativo como sucedió con el innombrable prójulo de la justicia que se autoproclamó presidente habiendo sacado 30 mil votos en un circuito en la Guaira y a partir de allí robarse los activos de CISGO, de Monómero, los activos de Venezuela en el Reino Unido, 3 mil millones de dólares en oro, casi mil millones de dólares en Portugal. O sea, fue la excusa. Aquí en este momento no va a pasar algo así. está actuando el Ministerio Público con el sistema de justicia, con los tribunales, con los órganos auxiliares de justicia y los delitos que ya estamos precalificando y mirando no son solamente actos de vandalismo o de obstrucción a vías públicas, no son solamente eso. Estamos observando actos brutalmente claros de terrorismo y de instigación al odio que no vamos repito como titular de la acción penal permitir ocurra en este país. ¿Cómo votó el pueblo de Venezuela el día domingo? De manera ejemplar. Yo reflejé y dije el mismo día domingo en una rueda de prensa que había acá acompañado de los poderes públicos TCJ, Defensa Pública, Defensoría del Pueblo contra la Ría General de la República de que literalmente no hubo incidentes en Venezuela a pesar del inmenso flujo de votantes, millones de votantes que se dieron cita en las mesas electorales. Pero el plan lo tenían. Nosotros lo alertamos en muchas ruedas de prensa a partir que se desmanteló el caso que dio inicio a toda esta oleada llamado Brasalete Blanco. Pero previamente nosotros también vimos resultados claros de lo que Jesús María Casal y los miembros de la Junta Electoral de la Primaria fraudulenta a mí y a los fiscales nos dijeron que habían cometido obviamente adulteración de todas las actas que no pasaron de 300 mil votantes que tenían ellos en unas bodegas así mismo me lo dijo y está en un acta firmada en casas personas que estaban transcribiendo unas actas para forjarlas y de 300 mil pasaron a 3 millones por arte de magia y quemaron todas esas actas estas mismas personas que ahora están supuestamente diciendo que hubo fraude y que se están abrogando la cualidad jurídica que sólo le corresponde al poder electoral quemaron ellos cuando hicieron esas bufas primarias a finales del año pasado toda la evidencia todas las actas el mismo día el domingo en que hicieron ese teatro bufo pues esta vez no es así esta vez hay un poder electoral un sistema automatizado que tiene varios controles al menos 3 para que finalmente el elector coloque por quien votó en la urna electoral y que ello es transmitido efectivamente por el sistema automatizado eso es la realidad no la realidad de lo que ellos pretenden hoy hacer ellos pretenden hoy aquel teatro bufo aquella cosa obscena que cada uno oigan bien cada uno de los miembros de la junta electoral de las primarias aquí lo confesó inclusive el que temblando era jefe de sumate que es el aparato que han querido utilizar para volver nuevamente a decir que 4 más 10 más 9 dan 300 lo confesó convicto y confeso refirió como hizo la trampa de aquella bufa primaria esta vez no esta vez esto fue tutelado por el ente electoral del consejo nacional electoral más de mil menores y observadores electorales estuvieron presentes entre ellos varios expresidentes de la república y por ello me toca en este momento entonces dar el balance el parte de la actuación del ministerio público sumamente apegada a la constitución y la ley pero firme en contra de estos fascinerosos de estos delincuentes armados por lo tanto quiero aterrar los detalles hacer una clara diferencia ellos en el año 2014 2017 tuvieron como brazo vamos a decir ejecutora parte de mercenarios que pagaron comprobado porque nosotros llegamos a entrevistar en la defensoría del pueblo y luego llegando al ministerio público a muchos de esas personas que fueron detenidas y ellos revelaron y dijeron que en algunos casos por 10 dólares en otros casos por 20 dólares incluso algunos menores de edad dijeron que hasta por una nutella y una bolsa de caramelo los mandaron a las calles a enmolarse para trancar para quemar vía para intentar repito bañarle sangre el país pero aparte de ese factor ellos contaron como fachada para salir en las marchas a un sector de la clase media a un factor incluso que pudiéramos decir personas que viven en algunas urbanizaciones del este de Caracas o en algunos municipios vamos a poner en el estado de Azuategui Lechería en el estado Caraboz supóngase usted en Aguanagua y así vamos a replicar lugares parecidos de este estilo en el país colocaban a personas de este sector social a estar acompañándose incluso de fascinerosos armados esta vez no ha sido así vean ustedes la conciencia que ha tenido el pueblo venezolano no hemos visto familias o sectores de esta clase social quemando vociferando que van a matar o acompañando a estos delincuentes armados lo que hemos visto y así lo quiero de entrada concluir son delincuentes coloquialmente se les llama malandros lenguajes obscenos de carácter totalmente no solamente ofensivos sino de odio extremo incluso bajo los efectos de la droga haciendo apología al delito ustedes verán ya la foto de como estaban llorando llorando toditos luego de haber sido detenidos pidiendo disculpas pidiendo perdón no que no me lleven preso es que me mandaron es que me pagaron o sea tú vas a quemar la alcaldía de Puerto la Cruz la sede del CNE en tal o cual lugar tú vas a ir a buscar matar perseguir a un ciudadano porque no es de tu corriente política instigando al odio tú vas a ir a quemar un centro de salud tú vas a matar como ocurrió en Aragua a un funcionario militar y vas a decir que lo hiciste en nombre de qué de la libertad de un pensamiento no señores eso fue cuando estaba la ex fiscal corrupta promotora de aquel golpe de estado del año 2017 que favoreció con impunidad todo aquello que pasó aquí estamos un ministerio público digno a quien le pido un fuerte aplauso a quien le pido un fuerte aplauso que quiere detener la democracia deteniendo el voto popular de honor autístico de los ciudadanos por lo tanto quiero destacar que ya estamos precalificando a varios de estos detenidos los delitos como intigación pública obstrucción de vías públicas intigación al odio que se castiga severamente en este país resistencia de autoridad y en los casos más graves terrorismo y a todos obviamente se les está dictando privativa de libertad quiero dar una cifra preliminar que puede crecer en el transcurso del día hasta el momento hay 749 de estos delincuentes detenidos llámenlos ahora supuestamente como querían disfrazarlos se acuerdan en el año 2017 que eran y que libertadores y tenían las caras encapuchadas con pistolas alemanos 749 de estos delincuentes detenidos y a cualquiera que se atreva a sugerir que lo de ayer fueron manifestaciones pacíficas quiero informarles que el producto de esa violencia causada por estos focos han resultado heridos algunos de bala 48 funcionarios entre militares y policías díganme pueblo de Venezuela si esto es aceptable díganme si esto es en Estados Unidos permitido díganme si lo que yo aquí estoy diciendo lo están transmitiendo los canales internacionales de televisión que le están dando propaganda a estos delincuentes porque los vimos instalados con Playa Güell ahí en el liceo Andrés Bello cuando quisieron quemar el liceo literalmente frente a la sede del Ministerio Público pero transmiten en vivo esas manifestaciones totalmente terroristas que se está produciendo en el país y lamentablemente en este marco de casi 50 funcionarios entre militares y policías heridos ha fallecido un digno funcionario de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en Maracay y Estado de Aragua producto de los disparos ocasionados por estos manifestantes quisiera porque son muy largos los casos mencionar algunos que pudieran ser los más emblemáticos caso 1 incendio a la sede del Consejo Nacional Electoral en el Falcón ¿quién me va a venir a decir que eso fue una reunión familiar en una plaza para supuestamente entregar un documento y manifestar pacíficamente? Un grupo de personas allí realizaron una serie de actos violentos y vandálicos en el marco de los cuales lanzaron bombas morotot piedras a efectivos militares ingresando incluso a la sede del CNE la cual fue atacada por estos delincuentes quienes luego de destruir los bienes que se encontraban en dicho lugar procedieron literalmente de manera completa a incendiarlo vamos a ver el video 1 por favor este es el pueblo este es el pueblo este es el pueblo agarrando lo que nos pertenece porque todo esto es el pueblo esto es el pueblo tanto que me han robado el CNE de coro 2029 si no se van del poder le vamos a quemar se lo vamos a quemar se lo vamos a quemar y Henry Hernández que se vaya por malapaga por malapaga porque le vamos a quemar la alcaldía están viendo la voz de malandro así hablan ellos quieren imitar ellos ellos admiran mucho a los llamados que si Yuleisi que si Niño Guerrero que si Patecadora que si Alian el Mono y así sucesivamente no capaz van a decir que ese que está hablando es un líder democrático de Falcón y lo proclaman héroe de la extrema derecha neonazis vieron allí ese primer caso un segundo caso intento de asesinato a un funcionario militar en Caracas el grupo de personas armadas de manera violenta y delictiva persiguieron a un funcionario militar en el Rosal al cual agredieron físicamente y además pretendieron asesinar prendiéndole fuego no conforme con ello despojaron al mismo de su vehículo tipo moto veamos por favor esas imágenes de seguro ya las cadenas internacionales que la ONG es entre comillas tarifada pagada por la USAL entre comillas y que derechos humanos están ya diciendo que estos criminales son manifestantes pacíficos y que hay protestas porque están desconociendo los resultados son asesinos las personas detenidas que actuaron aquí van a ser procesadas por el delito de terrorismo porque intentar matar y quemar a un funcionario militar robándole la moto estando encapuchado no es un acto de manifestación pacífica quiero también mostrar el incendio de la casa del partido de gobierno en este caso ocurrió en el Tigre estado de Anzuate hay ocho personas detenidas y las voy a mencionar Mario Marca Lai de Rondón Jesús Rafael Salazar Simón Otunes Simón Santa Rosa David Flores Luis Miguel Ramos Edgardo Medina y un adolescente de 15 años de edad todos fueron aprendidos cuando realizaban actos vandálicos y quemaban una sede del partido socialista unido de Venezuela ubicada en el municipio Simón Rodríguez del Tigre en frente de la plaza Bolívar veamos ese video ok pruébalo aquí están quiero por favor que también se vea la foto allá en pantalla de estos fascinerosos con sus caras llorando lo más increíble es que ahí estaban alzados quemando gritando pero todos los que están viendo allí no dejaban de llorar pedían disculpas que no que los mandaron que les pagaron no señor usted no puede ahora pedir clemencia aténgase que va a ser desprocesado así venga el organismo de fachada de derecho humano que fuera por terrorismo porque capaz que van a decir que esto que hicieron esto todo esto que estoy mencionando son algo así como herederos de Hanma Gandhi son herederos de Luther King que están dando discursos de paz son algo así como profetas similares al Buda Jesús de Nazaret no se sorprendan que ese es el discurso que pudieran decir por eso estamos mostrando todo en tiempo real quiero igualmente destacar que ocurrieron actos vanávicos esto esto va a más visto en contra del monumento del santo amado por toda Venezuela el doctor José Gregorio Hernández en Anzuate fueron aprendidos los delincuentes de apellido J. Rodríguez y Ángel Leden quienes se encontraban realizando actos de vandalismo entre los cuales destacaron la profanación y destrucción de un monumento en honor al doctor José Gregorio Hernández ubicado en el Paseo de la Virgen del municipio Simón Rodríguez del Tigre lo cual intentaron derribar sin éxito ante la intervención de los organismos de seguridad recuerdo que esta fue una de las obras iniciales emblemáticas que hicimos en nuestra gestión de gobernador casualmente en el año 2010 cuando uno había sido erigido como santo como beato José Gregorio Hernández pero aquí están estos dos sujetos yo quiero solamente por favor que les veamos los rostros veámosle los rostros veamos las caras de yo diría no solo de odio créanme esta gente está totalmente inoculada de sustancias estupefacientes que los llevan a tener esas miradas perdidas pero totalmente enrojecidas brutales de querer matar al que se le atraviese porque hay que tener hay que tener una mente macabra para ir a tumbar y a quemar una un monumento en homenaje a José Gregorio Hernández igualmente quiero destacar a unos delincuentes que fueron detenidos porque buscaron matar a un ciudadano que según ellos les pareció podía pertenecer al sector chavista imaginaron que podía hacer algo así y hicieron hacer lo que le hicieron hablando Figuera en la Plaza Altamira en el año 2017 iniciamos una identificación una investigación para identificar y sancionar a delincuentes que en las hayas ciencias de la Plaza Oliari atacaron de manera cobarde a un ciudadano por el solo hecho de presumir que pertenecía al sector chavista el cual intentó huir pero fue alcanzado por estos sujetos veamos el video número 6 ya van a ver ustedes que a la Comisión de Derecho Humano de Ginebra la ONG de Derecho Humano conocida van a decir que estos asesinos que casi mataron a este joven en la Plaza Oliari son perseguidos políticos y que bueno merecen ser condecorados la condecoración que van a tener va a ser la privativa libertad porque eso que están haciendo eso que vimos ahí son fragmentos yo no voy a porque si colocara los videos completos fuera obviamente algo de un espanto terrible lo macabro de las acciones los insultos las palabras proferidas allí de instigación al odio de querer matar igualmente quiero destacar la proclamación del monumento del indio Coromoto en portuguesa vean ustedes ellos tienen ya objetivos claros fueron contra el monumento de José Gregorio Hernández en el tigre contra el indio Coromoto en portuguesa un héroe de la lucha contra el yugo español fueron detenidos los ciudadanos alvinientos joanderson Zambrano Pedro Mendoza y Johnny Peñalosa quienes en un claro andálico acto de desprecio de nuestra identidad odian a los indígenas este sector de extrema derecha neonazi odia todo lo que pueda ser el origen de nuestra nacionalidad odian a los héroes de la patria no se sorprenda que empiecen a quemar bustos de Simón Bolívar y de nuestros libertadores buscaron y repito destruyeron y profanaron un monumento del indio Coromoto cuya imagen fue posteriormente arrastrada por la zona y encendida en fuego vamos a ver los videos 7 y 8 que hablan de esta acción cruel y totalmente delictiva vuelvo y repito estos son fragmentos de largos videos que estamos sacando paso a paso y que vamos a seguir publicando a través de nuestras redes informativas hay un caso número 7 de las decenas que tenemos destrucción de la imagen del comandante Hugo Chávez en Carabobo el ministerio público inició investigación contra delincuentes armados de manera vandálica y en un claro mensaje de odio hacia el sector chavista de intolerancia atacaron dejaron y destruyeron una imagen representativa del comandante Hugo Chávez en Mariana estado Carabobo veamos el video número 9 bravo 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 Brad ¡Gracias! Ya lo veremos, uno a uno, luego que sean detenidos. Tenemos el caso número 8, destrucción del hospital de coche en Caracas. El Ministerio Público hicieron una investigación para identificar y sancionar a un grupo de delincuentes que de manera criminal atacaron las interrogaciones del hospital de coche. ¿Qué tiene que ver un centro de salud, señores, con supuestamente una manifestación pacífica y democrática? Causando graves daños no solo al patrimonio del Estado venezolano, sino además comprometiendo la prestación del vital servicio a la salud. Veamos, por favor. Igualmente, queremos mostrar la destrucción de un punto de la PNB en Caracas. Un punto de la PNB, donde hay un centro de policiales para proteger a la comunidad en la zona. Este grupo de fascinerosos atacó a un punto de control de la PNB ubicada en las ayacencias de las escaleras del Calvario, el cual posteriormente usaron para tratar de obstruir la vía hacia el Palacio de Miraflores. Veamos el video 11. Ok. ¿Por eso ven? ¿Por eso ven? ¿Por eso ven? Uno de los primeros incidentes, quiero mostrarlo y lo habíamos publicado también ayer, fue el intento de quema con personal adicto de la alcaldía de Puerto la Cruz. Veamos esto, urgente. Municipio Sotillo. Como podemos ver acá, están utilizando incluso menores de edad. En casi todos los casos estamos viendo personas, aparte de encapuchadas, aparte de utilizar bombas, motos y armas, están usando menores de edad, incluso en algunos casos niños. Esto que están viendo acá fue el intento de la quema de la alcaldía Sotillo en Puerto la Cruz. Municipio de Estado de Azuátec, y puedo mencionar que ya allí hay 29 sujetos privados de libertad. 29, por este hecho, privados de libertad. Veremos si lo van a calificar de perseguidos políticos. Igualmente quiero referir que tenemos hasta este momento 749 detenidos, de los cuales todos han sido pasados a las órdenes del Ministerio Público para ser presentados en los tribunales correspondientes. Y ya para terminar, lo único que quiero nuevamente ratificar es que el Ministerio Público, las 24 horas incluso con fiscales de guardia, en la medianoche, en la madrugada, de día, de tarde, obviamente estamos activos para el tiempo real, actuar en contra de estos criminales, porque como dije inicialmente, este Ministerio Público es otro. Es un Ministerio Público que está ganado a la lucha indefensa por la paz, por la patria, por la dignidad, y por el pueblo de Venezuela, a quien felicito, a quien le doy mi máximo apoyo para mantenernos unidos, en pro, repito, de la soberanía, de no permitir la injerencia de potencias de gobiernos extranjeros, que como vimos en el pasado, quisieron invadir y manchar de sangre nuestro país. Gloria al grado pueblo venezolano. Muchas gracias. Allí la información, entonces, declaraciones que tenían en vivo y en directo del fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab. Han visto la cantidad de información demostrada por la autoridad gubernamental, con los videos, con los datos previos. El aporte es fundamental para el análisis de los hechos y para la comprensión de los hechos que ocurren en Venezuela. El fiscal ha calificado esas acciones como acciones de...